¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la república! ¡Salud y libertad! Y para conseguir la república un primer paso, la dimisión de este gobierno y un frente popular y democrático para llevar adelante esa democracia. Un frente popular y democrático. En contra de los obreros, al rancho me partan y se atacó a mis compañeros. Gracias. 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 Gracias.